El equipo de Estilos TV visitó el Consulado de El Salvador en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, donde se realizó un reconocimiento a la licenciada Elizabeth García por sus 23 años de servicio y su excelente labor social con la comunidad salvadoreña. El Señor Cónsul de El Salvador Ariel Valle dio inicio a esta ceremonia presentando al Pastor Renato, quien ofreció una oración y bendiciones a la homenajeada y al público asistente. La licenciada tuvo palabras de agradecimiento para el público que estuvo presente para despedirla, brindándole su cariño y apoyo. Líderes comunitarios que estuvieron presentes le demostraron su aprecio y lo homenajearon con diferentes reconocimientos y presentes. Por poner en alto el nombre de El Salvador a través de su solidaridad y cooperación a los diferentes proyectos que coadyuvan a la construcción de oportunidades y el desarrollo sostenible de la diáspora en nuestro país. Muchísimas gracias por todo su trabajo. También el embajador Carlos García dio palabras de agradecimiento a su comunidad por todo el aprecio demostrado a su esposa, la licenciada Elizabeth García. No faltaron los arreglos florales, reconocimientos presentes, así como palabras de elogios de amistades y líderes de la comunidad. Estilos TV también se hizo presente como una muestra de reconocimiento por todo el servicio prestado a esta bella comunidad, deseándole muchos éxitos a la licenciada Elizabeth García Oviedo. Para Estilos TV, Ana Parion.